En este inicio del ciclo escolar nos daba mucho gusto saludar al presidente municipal de Güemes Tamaulipas, Julio César López Uvalle. Presidente, ¿qué es lo que les depara a las escuelas del municipio de Güemes y sobre todo a los alumnos? Buenos días Humberto, pues la verdad que estamos trabajando muy fuertemente por la educación de nuestro municipio, siendo el ejemplo del gobernador del estado del ingeniero Giro Turricantú, que el día de hoy nos ha enviado un mensaje a las instituciones educativas por la palabra del ingeniero Carlos Bolado Lauren, que es su representante permanente aquí en el municipio. Y bueno, pues vamos a platicar con los niños, que son quienes inician este periodo escolar. ¿Cómo te sientes? Pues bien. ¿Y qué año vas? Sexto. Sexto, muy bien. ¿Con muchas ganas de regresar a la escuela? Ajá. Ajá. ¿Y qué tal de calificaciones? Pues ahí, bueno, más o menos. Muy bien. ¿Cómo te tratan los maestros? Bien. Ajá. ¿Siguen aprendiendo bien? Sí. El gobernador Giro Turricantú les pide a todos ustedes que sigan haciendo su mayor esfuerzo, que aprovechen al máximo cada día para estudiar más y que disfruten aprendiendo junto con sus compañeros y sus maestros. Que recuerden siempre que lo que aprendan hoy será la llave que les salva a las puertas de un mejor mañana. A ver, ¿qué les han entregado, por cierto, en ese paquete de...? Unos libros. Ajá. Para estudiar. Muy bien. Y cuadernos para también estudiar y para útiles. Les va a ayudar mucho, ya no van a tener que gastar ustedes. Sí. Bueno, el ayuntamiento nos está construyendo actualmente una aula didáctica. Esta aula didáctica la pretendemos utilizar para darle atención a los alumnos de bajo rendimiento escolar. Y la verdad lo hacemos con un nuevo orgulloso. Pasamos con mucho entusiasmo por mejorar las condiciones de los alumnos para que ellos sigan teniendo los espacios necesarios para seguir desarrollándose. Yo sé que es la mejor inversión que cualquier gobierno pueda hacer. Y agradecer a los padres de familia que confían en nuestras instituciones, dado que estamos trabajando con lo mejor que ellos tienen, que son sus hijos. Y agradecer a los padres de familia que confían en nuestras instituciones.